FisioCampus FisioCampus pretende reevolucionar la formación en fisioterapia, un sector poco modernizado que ahora queremos digitalizar. Somos tres hermanos, vizcaínos y fisioterapeutas, que en 2013 pusimos en marcha un proyecto de divulgación para pacientes, FisioOnline. Este proyecto se ha convertido en referencia mundial en el sector, con más de 4 millones de suscriptores y 700 millones de reproducciones de nuestros vídeos en YouTube. Pronto nos dimos cuenta que entre nuestra audiencia había muchos profesionales de la fisioterapia y decidimos lanzar un proyecto de formación online, FisioCampus, con cursos, talleres, máster, congresos, aprovechando todo nuestro saber hacer. Conseguimos de esta forma reducir las limitaciones de la distancia proporcionando al alumno una experiencia formativa que supera en muchas ocasiones a lo presencial. Nuestro potente equipo de marketing y un alto nivel de desarrollo tecnológico en lo referente a automation, performance y explotación de datos con Machine Learning nos permite conocer mejor a nuestros clientes y establecer estrategias óptimas de captación y fidelización. Además, el hecho de contar como docentes, con grandes referentes de nuestra profesión, como fisioterapeutas de los principales equipos de fútbol, hacen de la nuestra una propuesta muy atractiva. Tres, dos, uno... ...pero es el proyecto que comprendas la importancia de esta generación... En estos momentos, FisioCampus está iniciando nuevos retos. Tenemos entre nuestros seguidores un gran número de usuarios en Latinoamérica y por eso hemos emprendido un proceso de internacionalización para intentar capturar esta oportunidad. Estamos desarrollando una moderna plataforma con los últimos avances tecnológicos que nos permitan ofrecer una experiencia de aprendizaje fluida y acorde con la calidad de nuestros contenidos. Proyectamos un fuerte lanzamiento en México, Chile y Colombia y precisamos de tu apoyo para garantizar y acelerar el éxito de este proceso. FisioCampus. Formación a tu alcance.